Les presentamos la serie de libros de filosofía para Bachillerato General Unificado de Maya Educación. Conoce tu libro. Se muestra un resumen de la estructura del libro de texto mediante seis imágenes acompañadas por su correspondiente explicación. La serie para estudiantes de Bachillerato General Unificado tiene seis unidades en las que se trabajan cuatro ejes temáticos. Apertura de unidad. Doble página que exhibe un collage fotográfico y un texto introductorio que resume los temas que se van a tratar. En un recuadro de la parte derecha están colocados los objetivos de la unidad. Cada tema comienza con la sección de saberes previos que sirve para relacionar las experiencias vividas con el nuevo aprendizaje. A continuación está desequilibrio cognitivo, pensada para cuestionar y poner a prueba los conocimientos. Contenidos. Están diseñados en función de las destrezas. Se apoyan en fotografías, ilustraciones, esquemas y organizadores gráficos que favorecen un aprendizaje más ameno. Trabajo colaborativo y actividad investigativa. Se trata de un taller para valorar si se alcanzaron las destrezas del tema. Incluye una pregunta o actividad de trabajo colaborativo para realizarse en equipo. Se acompaña de diversidad funcional en el aula, que contiene recomendaciones para mejorar la integración de los estudiantes con discapacidad. La actividad investigativa incentiva la capacidad de indagar y se presenta con una estrategia de investigación. Coevaluación y autoevaluación. Corresponde a la evaluación total de la unidad y son dos páginas con preguntas y actividades para valorar el aprendizaje de las destrezas. Incluye coevaluación y una tabla de autoevaluación. La sección TIC utiliza portales web como herramientas de investigación y para reforzar aprendizajes. Interdisciplinariedad vincula la filosofía con otros campos del saber, como pueden ser el arte o la literatura, entre otros. Frases célebres es un espacio con pequeños textos de filósofos. TIC ocupa una página y utiliza las TIC como herramienta de investigación, difusión e información. Se prioriza la interacción con los estudiantes. Proyecto filosófico. Plantea una actividad teórico-práctica para que los estudiantes logren aplicar los proyectos e iniciativas que han visto en las tareas colaborativas.